Música La dramática de ustedes es la siguiente Personajes de los videojuegos, no hay personajes No hay personajes de los videojuegos Personajes Sabes que yo en esto te entrego porque siempre soy bueno El nivel lo elevo mientras te quedas en file Yo me siento jugando al FIFA y tú no te la rifas Ni siquiera jugando al freestyle Yo no juego al freestyle, yo rapeo Por eso en esto soy gladiador en el Coliseo Pa' que entiende, príncipe de Persia Mira como en esto yo me transformo en Enateus Enateus, sí, sí, en Perseus Pero me parece que la rima aquí no la plasma Yo si hago una canción me siento el guasón Porque estoy metiendo a este Bama dentro de Arcan Mira, a mí este no me va a matar Sabes como en esto, papi, yo ya puedo mostrar Todo el talento que yo tengo al rapear Dada escondida, ya lo pude matar Sí, pero no tienes un CD Yo te estrello la música como ACDC No estás en mi playlist Yo me siento el contra-strike Me vas a cuidar porque soy VIP Mira, en esto vengo acostumbrado No estoy en tu playlist pendiente Pa' relajado Los que me conocen saben que es mi tema Y es un videojuego que a ti te quema No, a mí no me quema, yo te creo que es quema Eres mi lady, por eso no flama el ágil Por eso el que gano en la street Yo te meto esta vez cinco noches en Freddy No, mira, ahora yo puedo hacerlo así Te tiro la diagonal, te mato como el alfil Para que vean el vocablo Yo soy Super Mario y me follá mi bitch No, no te fijaste a tu bitch Yo me encuentro en la bitch Porque tú eres solo un pony Yo te cuento es la story Hablaba de Fainas a Freddy Y se me escapó este Bad Bunny Ya les dije antes que yo no soy Bad Bunny Yo solo agarro y lo hago muy funny Porque aquí papi ya es divertido Ya te gané en Málaga, gusano perdido ¡Bien, gente! ¡Ambra de lujo, carajo! ¡Madre, refe! ¿Preparados todos? ¿Preparados todos? ¿Preparados, listos? ¿Verdad que sí? Por ahí está el pano vendiendo los caramitos también Recuerden que lo que pueden conseguir en el supermercado Lo consiguen aquí para el Rappi con freestyle 1, 0, la vuelta de 3 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica, muchachos! A doble de tempo, sacan ahí ¡Y! 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 ¡No me de vuelta, no me de vuelta! Mira como en esto yo agarro el estilo más completo Pa' que entiendan como tengo todo el tiempo Porque ven como en esto yo agarro y me siento Porque yo soy karateka, yo me sigo en el tempo Para que veas que ahora en esto yo soy como Japón Pero porque ando chino y en esto yo le agarre con este notón ¡Pero sabés que en esto yo me despojo! Porque yo sobre ti es que asumo todo mi enojo Tú no tienes nada, me parece que vienes flojo Obvio que eres vapón, la bandera Porque tienes el punto rojo No, no es el punto rojo ¡Achí me lo cojo! Pa' que entiendan como en esto yo agarrimar No les cojo Pero que en esto, ¿sabés que ahora? Yo le gano al abuelo Porque parece que le faltan las piernas Y se quedó cojo No, ¿sabés que yo tengo talento? Y a ti, tú sufres desgarro Sí, yo tengo las piernas Y no me importa que no me desplacen carro Sí, sí, te están secando las barbas Y por eso es que te desgargas Porque barbo afrenteme y le salen granos Grano, yo tengo barba Mira como en esto Sabes que yo soy arena Yo soy graba A la gente sabe que mi rima le agrada Y gana el balbo a lo anima a toda la grada Pero no lo hace granada No me dice nada Mejor si a la gente le agrada Sí, dice que tú eres graba Pero parece que aquí no agrada Dice que tú eres graba Pero ni siquiera un tema grabas Ya lo voy a grabar en Eva Ahí después lo escuchará Del otoño hasta la primavera Mira, en esto yo soy la graba Y tú eres la torcha Porque pones una y de una La torre es toda se derrocha Sí, toda se derrocha Pero me parece que no tienes la entrega Yo te genero intriga Porque la mía mierda sí pega Tú sí dices que vas a grabar en Eva Pero esa mierda es negativa Porque grabar en túneva, neva TIEMPO Y después de mantener la disciplina Muchachos saben cómo es esto Se ponen un minuto el círculo por ahí Porque están un poco cerca Abría Bima, trae círculo Algunas personas lo están viendo Bueno, está listo Y encima de la cuenta Tres Dos Uno Pasa mal Un aplauso para el campo